El noroeste de México es fuente de las principales capturas de tiburones. La especie que mayormente se pesca es el tiburón azul. Es fuente de alimento para muchos lugares. Cuando empecé a indagar un poco, caía una alta proporción de tiburones. Sabíamos muy poco y empecé a interesarme por los tiburones para tratar de entender su biología, las capturas. Mi interés por la ciencia o por el mar empezó desde que yo era muy pequeño y me interesó muchísimo la biología, en realidad la biología marina. Y nos dedicamos a ver al tiburón blanco. Encontramos que en Laguna Ojo de Liebre capturaban a estos organismos y empezamos a analizar e ir y establecimos un proyecto con un apoyo del Acuario de Monterrey. Pudimos identificar Laguna Ojo de Liebre dentro de Bahía de Sebastián Vizcaíno como un área de crianza. Un área de crianza es que para los primeros años de vida de un cierto tiburón tiene acceso a alimento y alcanzar tallas en el tiempo de una manera rápida y un tamaño grande para poder llegar a medir cinco metros y medio o seis metros. Este conocimiento no lo teníamos. Fuimos el primer laboratorio en que empezamos a hablar de ellas, en el caso del tiburón blanco en específico. Nos empezamos a meter en el mundo entre las pesquerías, el manejo, y nos empezamos a convertir en cuestiones de conservación. Para mí, una de las aportaciones de las que estoy más orgulloso es haber sido parte del grupo de trabajo que creó la norma para la estandarización de la pesquería de tiburones y rayas del país. A partir de esa norma hubo la exigencia de establecer la temporada de veda, que es lo que te comentaba, es un paso, cómo se están manejando las pesquerías del país. Afortunadamente, el campo científico es bastante amplio, pero una persona como en el área en la que yo trabajo tiene que tener un gusto por tener contacto con la naturaleza, en mi caso, el mar, y tienes que también tener un cierto gusto para tener una sistematización del trabajo, ser un tanto ordenado. Un gusto a la lectura, para ser una ciencia estricta, tiene que estar apoyada con un análisis profundo. Siempre si ese ha sido una plataforma de crecimiento. Yo lo veo como una plataforma que me ha dado la libertad de hacer investigación. Uno puede crecer, no solo uno, sino con un grupo de investigación. Yo llegué el 2 de noviembre de 1990, llegué a Ensenada. A mí me tocó llegar a, cuando estábamos en la Espinosa, en una bodega con un techo muy alto. Yo fui el primer investigador que entró en este edificio, aquí. La verdad es que siempre fue muy armonioso al principio. Mira, una de las cosas que más extraño es, había oportunidad de relacionarse entre nosotros. He tenido la oportunidad de haber sido coordinador de posgrado dos veces, jefe de departamento y director de división. Tomar puestos administrativos es una de las mayores satisfacciones, pues es ayudar a tu sistema que te está ayudando a ti a crecer. Para mí, la formación de recursos humanos era lo primordial. El coayuvar en el crecimiento de la gente ha sido de suma importancia. Gracias. 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 Gracias.